El uso de la palabra para una cuestión de privilegio, la diputada María Graciela Parola. A los incesantes ataques mediáticos y de algunos miembros de esta Cámara, de los cuales venimos siendo objeto pueblo y gobierno de la provincia de Formosa, a raíz de las medidas estrictamente sanitarias que se aplican en el contexto de esta pandemia mundial que es el COVID-19. Estas medidas que tanto cuestionan nos permiten al día de hoy afirmar que Formosa no tiene ningún fallecido a causa del coronavirus y diagnosticados 171 casos con solamente 24 casos activos al día de la fecha, en casi ocho meses en que el primer caso fue detectado en la Argentina. No obstante, desde Formosa abrazamos y compartimos el dolor de todos aquellos compatriotas que han sufrido la pérdida de familiares y amigos a causa del COVID-19, señor presidente. Las políticas sanitarias que se llevan adelante en mi provincia son tomadas en el marco de un Consejo de Atención Integral a la Emergencia creado justamente para atender esta pandemia del COVID-19. El 16 de marzo de este año, conformado por el Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Provincial y otras áreas que todos los días se reúnen bajo la conducción del gobernador de manera personal para analizar las cuestiones que tienen que ver con el COVID en el mundo, en la Argentina y en nuestra provincia. Y con estricta fundamentación sanitaria, señor presidente, y para proteger la vida y la salud de los 640.000 formoseños, es que se toman las medidas adecuadas para esto. El resultado de estas políticas está a la vista. Entre estas medidas que tanto se cuestiona, está el ingreso de manera ordenada y administrada a la provincia. Puesto que todos aquellos que ingresan, digamos, tienen que realizar una cuarentena en un lugar de alojamiento provisto y costeado en su totalidad por el Estado Provincial, al igual que los estudios médicos, los hisopados, los controles de salud que se llevan adelante, la alimentación, etc. Como es lógico, un ingreso administrado y ordenado tiene prioridades, ¿no? Enfermos, personas que pertenecen a grupos de riesgo, personas con domicilio real en la provincia, estudiantes, y a partir de allí se van otorgando fechas para que puedan ingresar. No se le niega el ingreso a nadie, señor presidente, tal como quieren instalar algunos de estos medios de la Ciudad de Buenos Aires, sino que se les pide solamente que se respete esta circunstancia, dado que estamos atravesando una situación extraordinaria, como es una pandemia, por lo cual las medidas que se aplican, lógicamente, son también de carácter sanitario y extraordinario. Lo razonable que entendemos los peronistas es que cuando un bien superior está en juego y lo razonable es la limitación o la aceptación de ciertas limitaciones de mil derechos individuales en beneficio del conjunto. Pero bueno, hay algunos que no lo van a entender. De esta situación se han agarrado multimedios que se hacen llamar nacionales, pero que en realidad son de ahí de la Ciudad de Buenos Aires, para atacar a nuestro pueblo y al gobierno de la provincia, y por supuesto por añadidura al señor presidente de la Nación. Fomentan que las personas se acerquen al límite de la provincia bajo la promesa de gestionarles el ingreso con la complicidad del Partido Judicial y poniendo en riesgo no solo a las personas que se van con intenciones de ingresar sin haber cumplido con los protocolos que están vigentes en la provincia, sino también a los 640.000 formoseños que estamos adentro de la provincia. Esta perversidad con la que operan, señor presidente, tiene sus cómplices adentro y afuera de la provincia. Adentro son personas que tienen aspiraciones electorales, casualmente funcionarios y dirigentes de la oposición, con cargos electivos cuyos mandatos finalizan el año que viene, o con ganas de ser electos, porque muchos de ellos se han presentado en varias elecciones y el pueblo les ha dado la espalda, por lo que buscan satisfacer sus ambiciones personales a cualquier precio, aunque sea a costa de la vida y la salud de los comprovincianos. Así de perversos son, señor presidente. Y estoy segura que si dentro de un año yo expongo aquí la lista de candidatos y candidatas de la oposición, veremos que todos aquellos y aquellas libertarios y libertarias que se han convertido en paladines de la justicia hoy, van a estar en ellas, porque esa es su sola finalidad. Y han encontrado sus patrocinantes afuera, en estos multimedia de Ciudad de Buenos Aires, que solo buscan atacar al gobierno de Formosa, porque no les perdonan a Gildo Infrán, que junto con muchos compañeros y compañeras que están en estas bancas hoy, hayan trabajado sin descanso para lograr la unidad del Partido Justicialista, no les perdonan que se haya logrado el frente de todos, que los corrió a votazos del gobierno nacional, y embanderando la libertad, como lo han hecho en el 55 y como lo han hecho en el 76, señor presidente, buscan generar el odio y el rechazo, para conseguir por otros medios lo que no lograron en las urnas. Pero se olviden de que... Vaya redondeando, diputada, ¿eh? Sí, señor presidente. Estamos cansados del avasallamiento de nuestros derechos, por parte de estos multimedios y personajes que se creen impunes. Estamos cansados de ser vapuleados y menospreciados por quienes se denominan paladines de la verdad y la justicia. Y la verdad que en nombre del pueblo de Formosa, señor presidente, reivindico cada una de las medidas sanitarias que protegen nuestra vida y nuestra salud. Incluso la de quienes hoy nos critican y sus familiares, algunos sentados acá en estas bancas. Reivindico la voluntad del pueblo formoseño soberano de vivir en paz, unidos, organizados, solidarios. Reivindico la gestión del gobernador Gildo Infrán, que se ha cargado con la pandemia al hombro y desde hace ocho meses no pasa un solo día sin controlar y acompañar cada una de las medidas. Y como dijo el compañero Néstor, señor presidente, no pasará la historia aquellos que especulen, sino lo que más se la juegan. Y estoy segura de que así será, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada.